Ah, mirá como se armó wow esta muy salada boludo esto viene para acá venga veni que sale a como se armó es la mierda no se, es como rancorio una cosita de nada vos ha hecho un tornado, vos si La lancha pobre está viviendo la muerte Se va ensanchando, ¿no? Sí, va levantando más agua La lancha viene Es como tira agua, ¿no? Agarremos ya, viene